La pude personalizar y bueno, esta tiene mi nombre En esta otra gaveta tenemos más carteras Por aquí está Estadior, Louis Vuitton Que no cabemos en el clóset Y estoy tratando de que el clóset se expanda de alguna manera sobrenatural Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribes a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Y también tengo TikTok y amores Y en el video de hoy continuamos adentro de mi habitación Y sobre todo en mi clóset En el primer episodio les estuve mostrando cómo era mi clóset Pero afuera del clóset principal Pero ya hoy ¡Tarán! ¡Se los muestro todo! Recordarles una vez más que este clóset es demasiado, demasiado pequeño Pero bueno, nada, yo he hecho lo mejor que he podido Y bueno, si se fijan allá arribota Tengo todos, todos, todos mis tenis Yo amo, amo andar en zapatillas Y bueno, me pude conseguir estas cositas Que son como para ponerlos uno en la primera planta Y el otro en la segunda planta Así que tengo toda esa hilera Con mis Christian Dior, Gucci, Louis Vuitton ¡Ay Dios mío! ¿Qué más hay ahí? A ver, Dolce & Gabbana Prada, Dior Y bueno, tengo esa hilera Y una segunda hilera Que obviamente por razones escapadas de mí No se puede ver Una vez que abrimos las dos puertas Nos vamos a topar con este perchero Nada fancy Pero es lo que pude encontrar Para que me aguantara todas estas carteras Antes tenía un gancho Pero creo que era mucho peso Sobre todo con esta carterita Que está acá Que es una cartera de Louis Vuitton Bueno, todas las que están acá Ahora mismo son de Louis Vuitton Esta cartera pesa muchísimo Ya que esta cartera Es una mini versión De este tipo de carteras Donde uno pone los sombreros Así que... Esto está duro cantidad Y bueno, siempre se me caía ese gancho Así que le puse un perchero Y hasta ahora ha funcionado súper bien Como les conté Todas estas que están por acá Son de Louis Vuitton Y bueno, miren Ahí más o menos la pueden ver Esta fue de la colección De las máscaras de África Yo amo, amo esa cartera Esta cartera también es súper, súper bonita Me encanta este color naranja Mis amores, acuérdense Que el naranja y el amarillo Es el color del verano 2020 Vamos a empezar por aquí arriba Les cuento que acá Tengo lo que son las camisas Las blusas Mis amores Aquí no cabe ni un alfiler Esto está así, así Timbi, timbi Lleno Pero nada, yo hago lo mejor que puedo Con lo que tengo Colgué este sombrero por acá Porque no quería que se me escallara Ustedes saben que yo amo, amo los sombreros Y casi todos mis sombreros De Christian Dior sobre todo Que es de quien más tengo Los he tenido que poner para mi otra habitación Que es mi estudio Que hace un tiempo atrás También les hice un video del estudio Que si no lo has visto Te invito a verlo también Y nada, aquí puse esto También tengo puestas estas pijamitas Todas que son de Mila Mila Esta es de Alice and Olivia Esta no recuerdo qué marca es Pero bueno, más que todo lo que tengo son Mila Milas para dormir Y ahí están todas, todas mis camisas Acá en este segundo piso Que no se puede ver muy bien Tengo lo que son mis jeans Están doblados Desafortunadamente no todos pueden ir colgados Así que me tocó ponerlos ahí En la segunda planta colgué lo que son mis ropas deportivas Y mis abrigos Y acá en Boston hay mucho, pero que mucho frío Así que abrigo es lo que más tengo acá Nos vamos a esta pieza principal Les cuento que cuando primero nos mudamos acá Esto tenía como otra división más Entonces las carteras obviamente no cabían Sobre todo mis carteras grandes Así que nada, me tocó quitar una de estas divisiones Para que estas pudieran entrar Y miren, por aquí tengo esta Louis Vuitton Que es súper, que es súper especial Porque le pude personalizar Y bueno, esta tiene mi nombre Miren qué lindo Tiene también por acá Tiene un perrito que le pudimos colocar Tiene todas estas cositas Todo esto uno se lo podía colocar Ya que traían un libro Y en el libro tú colocabas las diferentes cosas Que querías en tu cartera Y sobre todo que también podías poner tu nombre Esto me encanta, me encanta De verdad Yo amo las cosas personalizadas Por aquí tengo esta cartera Ay Dios mío, se empiezan a caer ahora Espérense Por aquí tengo esta cartera Que fue la cartera Que estuvo utilizando Angelina Jolie Cuando hizo esta colección Yo amé, amé esta cartera Sobre todo porque es grande Y también tiene un zíper Así que para viajar Para mí es la mejor cartera Ya lleva muchísimo tiempo conmigo Yo puedo decir que tiene ya como unos 8 o 9 años conmigo Así que tiene bastante tiempecito ya Por acá tengo lo que son más carteras Y sobre todo estas chiquiticas Miren, esta me la regaló Pushy Es una Fendi Yo amo esta carterita Por acá tengo esta cajita de perfumes Que me estuvo enviando Versace Miren qué lindo está Por acá hay más carteras Yo amo esta cartera Ustedes saben que yo amo los animales Así que cuando Dolce & Gabbana sacó esta colección Yo la amé, la amé Esta que está por acá es Marie Esta me la estuvo regalando la mamá de Wafi y Lola Y se la coloqué acá A ver qué más tenemos por acá de interesante Ay, yo amo esta cartera Gucci Miren qué linda Ah, aquí todas las que tengo son Gucci Ya la vi, ya Miren, esta fue de la colección de Mickey Este tipo de cartera que me la tuve que comprar en dos colores Porque ustedes no se imaginan lo mucho que yo utilizo esta cartera Es demasiado, demasiado cómoda No pesa nada, nada, nada Y le puedes poner adentro de todo En las gavetas, mis amores Ustedes están pensando que están los panties Las medias, mis prendas Pero no, sorpresa, sorpresa Lo que hay es más cartera Por acá tenemos esta cartera de Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana, Louis Vuitton Esta que está por acá es de Miu Miu Es de pelito, de lo más bonita Les voy a poner una foto para no tener que sacarla Esta Judith Lieber que ustedes saben lo especial que es La saqué porque íbamos a hacer el tour Pero ella vive en su cajita normalmente En esta otra gaveta tenemos más carteras Por aquí está esta Dior, Louis Vuitton, Versace, más Dior, Fendi Esta Gucci que son súper cómodas porque la puedes llevar como un cinturón también Por acá nos encontramos más carteras Acá está esta Gucci, Gucci, Gucci Y si no, a ver, ay, esta es la cartera Esta cartera es demasiado bella Es como una vintage así Si no mal recuerdo, creo que dije que esta cartera me recordaba a mi tía Clotilde Ay, pero miren qué linda está Nunca en la vida la he utilizado Así que nada, estoy esperando el momento especial Pucci, vuélveme a pedir matrimonio Y avísame para ponerme la cartera Y bueno, por acá vamos a tener que mover estos zapatos, mis amores Porque acá la cosa se complica Todo esto está lleno de zapatos ¡Tarán! Y aquí tenemos más Louis Vuitton Estas son las Petite Malet Yo amo este tipo de cartera La primera que tuve Ay, Dios mío, ¿cuál fue la primera que tuve? Creo que fue esta la primera que tuve Miren qué linda está No solamente la puedes llevar así También la puedes llevar en su asa Después sacaron esta Creo que mi última fue esta o esta No me recuerdo bien Miren qué bellos estos colores Amo esta que parece como si fuera un encaje Por acá tengo estas súper chiquitinas Que me gustan también Miren qué lindas están Yo amo este tipo de cartera también para salir Y bueno, por acá está otra Louis Vuitton Ok, vámonos arriba Aquí arriba 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 Aquí arriba tuve que enganchar estas carteras Que se ponen más flaquitas Y pueden ser así como si fueran una manta o algo así No sé, yo las veo así Porque es que no tenía dónde colocarlas de verdad Y bueno, aquí tengo estas dos de Christian Dior Estas carteras están súper que populares ahora Así que por acá tenemos dos de ellas Ay, no sé ni cuál es mi favorita ahora mismo Porque las dos las uso muchísimo Ahora en verano son súper buenas de llevar Y déjenme decirles que tienen tremendo, tremendo material Y lo mejor que tienen es que la puedes guardar así en un perchero Porque ven, se ponen bien flaquitas Por acá tenemos estas carteras Que son las carteras de Pushi y Mía de viajar Esta que está por acá es la de Pushi Y esta que está por acá es la mía Y no solamente para viajar También cuando empezamos la escuela las utilizábamos Son este tipo de messenger bag Y así puedes tener tus dos manitos así desocupadas A mí me encantan este tipo de carteras Y bueno, por eso Pushi tiene una y yo tengo la otra En este lado de acá están mis batas de Mila Mila también Están mis pijamas, están mis vestidos largos Mis faldas largas Por eso ven que todo como que se está saliendo un poco del closet Mis amores, porque no cabemos en el closet Y yo estoy tratando de que el closet se expanda de alguna manera sobrenatural En esta área de por acá tengo lo que son mis faldas Algunos que otros pantalón En esta área de acá tengo esta cartera Chanel Que es como la Dior Se pueden dar cuenta así más o menos por la textura Y es bien, bien flaquita Tengo shorts, tengo faldas Estas faldas, mis amores, aunque ustedes las vean iguales No son iguales, se parecen Pero no son iguales Son de diferente temporada Y bueno, por acá tengo más pantalones Esto que ven por acá hay como tres cajas más para allá Que son carteras mías que están bien guardadas Esta que está por acá es una Fendi Es de mis carteras más caras Entonces todavía la mantengo en su poncho Y bueno, la quise sacar de su caja Para que diera una vueltecita y ustedes la vieran Pero ya ella va directico, directico para su casita Mis amores, y con esto ahora sí Vamos a terminar este video Como pueden ver en este closet las cosas están un poquito llenas Desafortunadamente lo que son mis panties Mis prendas, mis accesorios, mis cremas Y todo este tipo de cosas pues tienen que ir En el baño tengo lo que son los panties Los brasieres, las medias Y todo lo que es ropa interior la tengo ahí Y lo que es maquillaje, prendas y cremas Y ese tipo de cosas pues las tengo en lo que es el cuarto de grabación Y bueno nada, espero hayan disfrutado este tour Yo he amado hacerlo para ustedes Los quiero, los amo, los adoro Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado Mua Mua